Oh oh En We Proceed Y ahora Me toca ¿Qué pasó cabrón? Las ganas tuyas de verme en el suelo El pescado siempre muere por la boca Por eso fue que le estiré el anzuelo En el contraataque canelo Ya recta, mantengo distancia, cazando revuelo Hablando mierda por las redes Me les paro de frente, se murió chimuelo Nunca caramelo Agrio, así como cuando ponen la boca Cada vez que saco algo nuevo Y ahogo los buzos en el acuario Por la madre mía que nadie le mete como yo Aunque diga lo contrario Los voy a crucificar cada vez que me escuchen Hijo de puta, seré su calvario No se alarmen, ni me llamen Si estamos bien, estamos bien Rega los demás que el picho me mame Yo no soy como ustedes Reina de belleza en el certamen Tanto tiempo estudiando a tempo Y se me colgaron en el examen A mí te lo estoy, imposible Desayunaron o están en ayunas Yo soy la pandemia De mí no existe vacuna Dolce & Gabbana en la forma roja en los premios Me dicen la aceituna Y siempre de frente, nunca por debajo del agua Como el mamabicho de Ozuna Yo cogí pa' atrás lo que es mío La calle es mía Alpía, lo que pasa es que no le río Las gracias a ninguno, ni apoyo Vagabunderías Cada vez que me clavo a más de uno En un té me surgía Y dime tú quieres que yo te llame Cucaracha O Santiago Matías ¡Uh! Hay el varón Te queme feo Yo soy la pampara La corriente, la lámpara Y además el cross Llame la alcántara Verso épico, ético En la casa como el lírico Consciente como Avelino De que yo soy la para Dañino como el químico La verdadera amenaza es nene Y yo soy más crazy que Kiko Chota conmigo Ve como yo te lo explico Yo nunca vendí ese perico Tengo la puta calle Prendía en fuego La fucking bestia de Puerto Rico La libreta esta Respeta menor El mejor de rap Yo después te pico Todos son parte de mi Viaja Martí Como Tempo parte Aquí nadie parte Tengo que educarte Y no me hagas buscarte Con los de Capote Y yo Wilmer Duarte Sainte Que tú no estás puesta a liga Maricón Defiéndeme a este bicho Canto cabrón Tú lees el pupilo Del buga Payaso como Cherico Yo te le tengo un bullet Como un 4-7 en la mano En dos roles Ustedes todos son rookies Corriendo los files Soy rookie Y mi respeto A los tigres reales Los bloques Dali Rochi Indicando Chucky Amao Indicando el metal La 4-2 Yo Secreto Yo Santiago Matías Santiago Matías No gratis No gratis Mamá Mami El bicho I'm done I'm a huevo Hable un favor al país Retírate Busca el circo Va a seguir mientras haya Quien le aplaudo a los payasos I was living to the claim ¿Qué pasó, Wilmer Robben? Se te acabaron tus cinco minutos de fama Huele bicho Oh, Zuna te gusta el bicho No CSI No 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 Gracias por ver el video.